hagan oídos solos a palabras vaguas que son llamaradas de verdades y... aquí hay gente de razón, hay gente de pensamiento que solo busca el bienestar de la patria no como este diputadillo que quiere confrontarnos de lo que nos salga, será beneficio para todos los mexicanos por favor señor presidente ponga orden a este alborotador señor diputado por favor lo conmigo nuevamente a que vea que está haciendo cosas indebidas o tendré necesidad de que lo mande más acá de aquí señor presidente decía y siente el gran pensador tan inteligente decía que la ciencia cuando se aplica no es ciencia y aquí no se aplican las leyes señor presidente aquí se beneficia a pocos y se maltrata a muchos con nuevos impuestos, con nuevas recaudaciones señores diputados el estado es laico ¿qué pasa en la formación del espíritu de nuestros niños y adolescentes? son los curas quienes están al cargo de esto ¿es esto cierto? ¿es así como vamos a permitirlo señores? señores diputados es impresionante como hipócritamente algunos diputados se dirigen a sus confesionarios